El presidente francés Emmanuel Macron anunció su intención de prolongar hasta el 1 de noviembre de este año el estado de emergencia vigente en ese país desde los atentados terroristas de París de 2015. El estado de emergencia fue decretado en la noche del 13 de noviembre de 2015 y luego de ser ampliado en varias ocasiones tenía que terminar el próximo 15 de julio. La decisión fue anunciada este miércoles luego de un consejo de defensa de Macron con sus principales ministros y el jefe de su ejecutivo, Eduard Philippe, tras 48 horas del atentado del pasado lunes perpetrado en Manchester, Reino Unido. En un comunicado difundido al término de la reunión celebrada en el Palacio Presidencial del Liceo, la presidencia informó que el jefe de estado decidió que se encargara al parlamento una ampliación del estado de emergencia hasta el 1 de noviembre. El presidente Macron pidió además al gobierno no proponer medidas de refuerzo de la seguridad frente a la amenaza terrorista, más allá del periodo de estado de emergencia para que un texto legislativo sea preparado en las próximas semanas, concluyó el breve comunicado. Notimex.